Si vienen, vienen de allá abajo. Lo ves mirando tú para allá, yo miro para allá, ¿no? Si entiendes los focos del coche se vería mejor, Rafa. Aquí no se ve nada, tío, así. A ver si se ve más, tío, ya te digo. Vienen de allá, como me parece, ¿no? Vienen de todos lados, tío. La onda pasada. Comando Delta, debajo de F5. La onda pasada. 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 La onda pasada.